quien lo sucedió como ministro en el año 2008, ministro de Economía, cuando Astori se volcó a la campaña electoral. Fue también integrante con Astori del equipo económico en el último gobierno del Frente Amplio, dirigiendo a la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Le damos la bienvenida a Álvaro García. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, buen día. Gran gusto, en este momento complejo. Hubieran dejado a Bottinelli porque realmente es un placer escucharlo. Y ha sido un fin de semana muy triste, muy duro. Sabíamos la situación en la cual estaba Danilo, pero había salido de otras. Y Danilo tenía muchísimo para dar, para seguir dando en vida. Va a dar muchísimo ahora también. Pasa a otra categoría. ¿Cuál es el legado que hay que mantener de Astori vivo dentro del Frente Amplio? Se ha hablado mucho estos días. Yo te diría, yo creo que el gran legado de Danilo, al margen de ser un gran dirigente político, una figura central de la izquierda en los últimos 30 años, 40 años, es todo lo que Danilo Astori permitió que el Uruguay consiguiera y todas aquellas cosas que también evitó que el Uruguay abordara. Me parece que eso es como el gran legado, si entendemos legado, por lo que deja una persona en su pasaje en la vida en el mundo. Danilo permitió... Dos o tres cositas de las que logró y de las que vino. Y de las que logró durante los 15 años de gobierno del Frente, en los cuales Danilo Astori indudablemente era el referente político-económico, porque Danilo, digamos, al margen de su mirada académica, de su calidad de profesor, era un hombre político, eminentemente político, reivindicaba eso y además tenía peso político y por eso pudo hacer una gran cantidad de cosas por tener peso político. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio hubo 15 años de crecimiento económico ininterrumpido. No estuvo Astori al frente del Ministerio todo el tiempo, pero sí estuvo como referente absoluto político-económico de la política. Con 15 años de crecimiento del salario real de las personas, ininterrumpido. Con 15 años, por tanto, de crecimiento de las jubilaciones, ininterrumpido. Esas cosas no son cosas menores. Con redistribución del ingreso. Nosotros hoy se habla poco de la distribución del ingreso, pero es muy importante para un país no solo crecer, sino ver cómo se distribuyen esos frutos en la población. Porque eso también hace a una mejor calidad de vida de la gente. Danilo estaba siempre extremadamente preocupado por la situación social de las personas. Siempre se habló de política económico-social. Y a mí me gusta agregarle que en esa dimensión, la tercera dimensión del desarrollo, que es la dimensión ambiental, que cada vez se toma más conciencia, pero que de repente hace 15, 20 años no estaba en su total magnitud como está ahora, es una mirada de desarrollo sostenible. Ya es una mirada de desarrollo sostenible que se aplicó durante los gobiernos del Frente. Muy lejos de aquellas miradas en las cuales, pese al peso político y la ascendencia que tenía Danilo, aquellas miradas que había en los años 80, que la economía resolvía todo. Y después todo venía atrás de la economía. Acuérdense, había ministros de Economía que eran más poderosos que los presidentes. ¿No? Cabalos, por ejemplo. Y evitó un montón. A ver. Y porque cuando estás en un cargo como el Ministerio de Economía, por ejemplo, digamos, hay un montón de cosas que hay que decir que no, necesariamente. ¿Por qué? Porque Danilo tenía una mirada a largo plazo. Y la tuvo desde cuando arrancó de jovencito en la SIDE, la tuvo cuando estuvo en la comisión del programa del Frente Amplio, y la tuvo en toda su accionar de gobierno y en toda su prédica general. Él siempre hablaba del rumbo. Y es fundamental mantener un rumbo. Y las cosas pueden ir más rápido o más lenta. Pero no hay que perder el rumbo. No te podés desviar por otro lado, porque si no después tenés que corregir el rumbo, y eso cuesta. ¿Y a qué le dijo que no? Y a una serie de cosas, digamos. En general, cuando tú estás en el Ministerio de Economía, hay restricciones fiscales importantes. Recordemos, digamos, lo que fue la actitud, que me parece que fue una actitud que lo honra, en el primer presupuesto del Frente Amplio, en el cual casi renuncia al equipo completo. ¿Y por qué él estaba convencido de que había que recorrer determinado camino? Que después de la vida le dio la razón. Y yo creo que Danilo ha sido, además, un reaseguro para todo el Frente Amplio. En el sentido de que todos necesitamos a Danilo. ¿Y qué pasa ahora, entonces? Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos también. Nosotros creo que tenemos que estar a la altura del desafío que implica no tener a Danilo en vida. Pero tenemos toda su enseñanza. Entonces, a partir de ahí, tenemos que resolver este tema. Yo creo que hay equipo. Yo creo que hay compañeros y compañeras. Porque Danilo, además, fue un gran constructor de equipo. Nadie hace todo esto solo, ¿no? Podemos hablar lo mejor de él. Pero esto se hace en equipo siempre. Toda la vida se hace en equipo. Una particularidad que se daba en su equipo económico cuando ingresa en el primer ministerio es que mayoritariamente se rodeó de gente más jóvenes, que podrían ser sus alumnos, que, de hecho, en algunos casos lo fueron, y que lo terminaban acompañando. O sea, no terminó armando equipo con sus cogeneracionales, que quizás estaban en otras posturas de cómo encarar una política económica, sino lo hizo con generaciones más jóvenes, que, bueno, que siguen hoy en actividad, ¿no? Sí, y generaciones nuevas, además. Y ahí creo que está uno de los desafíos de tu pregunta. ¿Cómo incorporamos a las generaciones más jóvenes aún? A ver, yo formé parte de ese equipo, me enorgullezco tremendamente, porque además esa gente más joven era de mi generación 80, 83 de facultad. Yo fui compañero de Mario Vergara, de Fernando Lorenzo, siempre lo dije, volví al Uruguay, yo estaba en Brasil, por invitación de Fernando Lorenzo, y me honraron con la presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo. y formé parte orgullosa de ese equipo. Andrés Masoyer, Michael Borger, bueno, una gran cantidad de compañeros. Y hay una nueva generación de economistas, hombres y mujeres, muy valiosos. Yo creo que ahí tiene que estar la sabiduría de cómo conjugar todo ese equipo para esta nueva etapa que entendemos que debemos recorrer como país. Ahora, él es, más allá de que fue el abanderado de la política económica del Frente Amplio, no era solo el equipo económico del Frente Amplio, era un dirigente político. Y ahí lo que uno ve cuando mira su historia era que era una voz incómoda dentro del Frente Amplio, que después terminaba saldando a favor de la unidad, perdiendo, pero la cantidad de diferencias que tuvo a lo largo de su vida política con el Frente Amplio era como que, básicamente era alguien que perdía siempre políticamente en relación a... No tengo esa visión. Empecé, o sea, jugando de memoria, el plebiscito para la reforma constitucional, que quedaron él y Seregni de un lado, Tabaré Vázquez del otro, la ley de ANCAP del 2003, las posiciones respecto a Cuba y Venezuela, no es el único que tenía esa mirada crítica, pero bueno, era de las voces más importantes que tenía visiones críticas en el final sobre esos procesos. Bueno, la competencia con Vázquez en la interna del 99, el TLC con Estados Unidos, digamos, hay una lista grande de temas que no son estrictamente económicos, donde Astori quedaba mayoritariamente en minoría en el Frente Amplio. A ver, y ganó tantas otras. En la vida política se gana y se pierde. Lo que creo que ganó Danilo, ahora sí, para la eternidad, es su tranquilidad. Estoy seguro que, esté donde esté, va a estar muy tranquilo de conciencia de que siempre siguió lo que él denominaba, él denominaba a veces una contradicción entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades. Tú tenés tus convicciones, y él las tenía, y claras, y era duro debatiendo, y había que discutir. Pero la realidad tiene sus restricciones, y el juego político tiene sus restricciones, porque también en una democracia hay que escuchar, y hay que saber entender, y hay que ver otras visiones. Por lo tanto, muchas veces, él aplicó la ética de la responsabilidad. Y esa ética de la responsabilidad, en el caso de Danilo, y de su frenteamplismo, a ultranza, está muy vinculado con el tema de la defensa de la unidad. Me parece que eso que decís es una característica muy importante que tuvo Astori, que representaba una izquierda mucho más pragmática antes que dogmática. ¿Ese espacio se puede defender sin Astori dentro de la cancha, dentro del frenteamplio? Sí, sí, sí. Yo creo que Astori, digamos, termina siendo un ganador. Lo va a decir el tiempo. Pero yo creo que gran parte de las cosas que Astori llegó a la práctica van a seguir adelante. Astori es extremadamente respetado en toda la izquierda. Por más de que a veces públicamente se puedan alzar voces con visiones distintas. Pero por eso yo decía, yo creo que la visión de Danilo ha sido un raseguro para toda la izquierda. Álvaro García, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor. Muy amable. Ahora cuando son las 9 y 35 hacemos un corte más, hay más decisiones. larankta, la bancaria, Gracias.